Ay, esa mía mía, no se apura, y de qué rato la estoy esperando aquí, llevo horas de estar parada aquí, no se apura, ojalá que ya venga. Ay, me voy a apurar, me voy a apurar, me voy a estar esperando. Ay, ya estás aquí, ya cómo está. Vamos, Juan. ¿Y por qué no se apura? Es que yo me estaba cambiando, que yo me iba a escudir. Y no al río, vamos, Juan, no me olvides mojar. Ay, no. Ay, no. Queda lejos de aquí. Está poco retirada, pero vamos a llegar. Sí. A lo menos que tenemos que llegar también, ¿verdad? Sí. Yo me iba a poner muy cerca, pero no lo paché, estaba así. Ay, ¿por qué no me lavas la ropa, pues? Ah. ¿Por qué no lavas tu ropa? Yo la lavo en la lavadora. En la lavadora, ¿así? Ajá. Ya vieron, ya vieron. Ya vieron, ya vieron. Ya llegamos. Así es. Está lejos, está un poco. Cerca. Ya, sentémonos aquí para mientras después hacemos una cosa que nos dejamos salir. Ajá. ¿Y qué venimos a hacer aquí, pues? Ah, es que lo que pasa es que mi novio dijo que no venía aquí. Y por eso yo te dije a vos que me acompañaba, ¿verdad? Porque si no, solita yo, ya sabes qué van a pensar, ¿verdad? A veces no te regalan. Sí, también, porque mi mamá, yo no le pedí. ¿No le pedí eso para mí? No. ¿Y ahora? ¿Qué le voy a decir yo, tu mamá? Dígamele que, que, como qué, que venimos a jugar pelota. Pero la pelota, ¿no? Vamos a ver cómo nos arreglamos con tu mamá, pero no vais a decir nada vos también. Un poco también, va. Si no, me quemas, yo te voy a quemar también. Yo te quemo también, que le decía a mi mamá. ¿Qué andas con tu mamá? Vamos. Me voy a lavar mi chamarra, antes de que empiece a llover. ¿Ve a quién está allá, pues? Ah, son esos patos que me caen mal, que suelo verse con su novio, vienen aquí. Pero ahorita, antes de lavar mi chamarra, ahí así, ¿qué voy a hacer? Ahorita le voy a quitar la maña, venida a verse con su novio ahí, esperando a su novio, están vivos. Ahorita, sus maña que tienen, pero ahorita, quita maña, les voy a hacer ahorita, ahí vamos a ver. Y quita con la chamarra, y así, ¿qué voy a hacer? Ay, Dios. Estás se me vino una idea genial a mí menos. Bueno, está todo sucio, pero, como, aunque se asuste, así se les quita la maña, venida. Ay, santo remedio, ni van a querer venir ya, pero ahorita vamos a ver. Ok, mira, Jaime. ¿Es tu novio, papá, que no viene? O sea, a mí no se apure, ¿y qué rato ya vamos esperándolo aquí? No se apure. ¿De dónde es? De un lugar muy lejos. ¿De dónde es? De un lugar muy lejos. Yo no sé cómo se llama. ¿Cómo? Se llama... ¿Cómo se llama? Un Raúl. ¿Ah? Un Raúl. No. Alejandro. No. ¿Cómo? No. Entonces, sí, no. No se llama a ti, te voy a adivinar. Se llama... ¿El gordito o chiquito? ¿Normal o qué? Normal. Normal. ¿Estás enamorada de él? Sí, estoy enamorada de él, pero... ¿Ya te has pedido matrimonio con él? No, todavía no. Pero dicen que cuando uno está bien enamorada de alguien, dice que... Que la hierro no sale, dice que sabe. Manta, mira tu cuerpo, mira si te sale. No creo. Yo, yo no creo. No. Pues así, dígase más a ver. Mentira la gente, tal vez. Ay, no. Y sí, es cierto. Nosotros vamos a creer hasta cuando... Miremos que sí sale, va. Sí, va. Si sale, ya nos va a quitar la maña. Ojalá que lo malo, si no sale, tu culpa va a ser. No. Ay, estás hablando de la hierrona tan... Yo sé que voy a decir, me voy a poner esta chamarra, voy a decir que soy la hierrona. ¿Para qué se asusten? Yo sé, ya no van a venir aquí al río. Es que me calle mal que solo... Yo digo que su mamá ni se entera o no le dice nada. Su tira, solo viene allí con su novio, viene un... No me callen, no le dicen. Pero ahorita sí. Su mamá no les quita la maña y yo les voy a quitar la maña. Pero que esa chamarra no sé ni cómo va. Ah, aquí está la tira. Ahorita sí. Se van a asustar donde me miren. Ahí van a ver. Van a salir corriendo. Ojalá no sepan que soy yo porque... Si no, me voy a meter... A crear el problema con la mamá. Ven aquí más encima de eso. Me lo voy a componer bien ahorita. Me voy a poner más largo mejor. Para que se asuste más no me miran mis pies. Vamos. Ay, vos. ¿En qué la vamos a ver a la vía del río? Ay, ya me cansé, Tarzanita. Ay, yo también. Ay, vamos. Ay, sí, mira qué bonito está. Sí, qué bonito el río. Sí. Y así no quería dormir. Ay, está diciendo que queda lejos, mira. Está bien bonito el río, mira. Para bañarse. Pero lo malo que es tarde. Sí, es tarde. No me meto. Me pico. No. Ay, no se meñaron esas patadas. Ya sé mejor qué voy a hacer. Mejor voy a ir a hablar con ellas. Y te lo voy a escoger de esto. Y voy a hacer que... Que me voy a ir. Y las ahí sí me las voy a asistar. Porque le voy a decir que ahorita aquí me la amai. Que se le gustan bien. Que se puedan mucho cuidado, porque aquí espantan y les voy a meter vino, para que no se asusten. No te voy a esconder mucho marro. Te voy a vender las colas. Aquí les voy a poner una melca. Aquí viene un poco de la vida. Como hay barra ahí. Aquí viene un poco de bañarse en la barra. Ay, qué bonito. Bueno, nosotros aquí venimos a ver cómo llovió. A veces no ha crecido el río. Venimos a ver nosotros que iba grande. Sí, pero no ha crecido. No. No han niñez solas aquí. ¿Y por qué? Porque están pequeñas y aquí asustan. ¿Quién? A ver, yo he visto que aquí como que asustan. A veces vengo a lavar aquí. Y como que hacen buh y así, pero... A ver. Mentiras, o vos. Sí, me, me. Bueno, yo solo nomás les decía, va, y mira, ustedes me quieren creer. No, va. No, mentiras. ¿Así estábamos a hablar? Pero... ¿De qué rato estábamos a hablar? Diz que la gente dice. Que sale la llorona, dice. Sí. Que sale el... Sale el, así, el sombrerón, sin cabeza. Se pone ahí a cantar con su guitarra, pero... A ver qué tan cierto es, eh. No, nosotros no creemos. Ustedes no creemos. No creemos. Hay que tener cuidado. Porque ustedes solitas. Mire, ahorita no hay nadie aquí en el río. No hay nadie. Yo, este, fui a lavar un calzón que cargaba yo ahí. Y lo lavé, pero ya me lo llevé ahorita para la casa. Y ahorita volví porque se me olvidó mi jabón. Y por eso venía a traerlo. Ah. Pero no hay nadie en el río. Ya vi que solo ustedes dos, o sea, no, así. Sí. Que todavía me las encontré. Yo conmigo a veces, porque tal vez me sale a mí. A mí sí me dan pie a mis caítas. Miren cómo se llenaba. Miren, estaba una hoja, se le pegó a mi caítas. ¿Piedad lo mía? Está bien liso. Sí, sí. Miren, como llovió. Y peor ahí, mira. Ajá. Con barro, está ahí. Ya me bajé un poquito. ¿A traer tu jabón veniste entonces? Sí, trae mi jabón veniste. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está mi jabón veniste. Ya me voy a ir para la casa porque solo traerlo venido. Porque a mí me da miedo andar muy solo aquí. Imagínate que le salga un hombre aún. Sí. Sí, va a ser uno solo ahí de mujer. No tiene mucha fuerza. Yo no me voy a traer mi jabón para todo así. Mira, usted sí se va. ¿Y te vas para acá? Sí, yo me voy para mi casa ya porque ya tengo que ir a darle comida a mis animalitos. Estos son pibes. Sí, yo porque un día no tenía mi calzón limpio. Ahora mejor me lo vine a lavar para que no... Para ponerme mañana, ¿no te? No. Mejor voy a ir a traer mi jabón. ¿Qué es lo que estamos ahí? Va, pues. Cuidado. Vaya, gracias. Mira. No es mentira. Viene aquí solo para que nosotros nos asustamos ahí en el pan. Ay, no sé, tu novio que ya nos apura. Tenemos tiempo de esperarlo aquí. Sí, pero yo le dije que a tal hora... ¿No le dice bien la dirección, pues? Bien, yo se la di bien, pero a ver... Ay, ya me quiero. Y peor que ni pedí permiso. Ay, pero tu mamá no te va a regañar. Ah, y como a vos no te van a doler las cariñas cuando estén pegando con el estrinche. Ah, pero me llamás y yo le voy a decir que andamos haciendo tareas. No sé qué le vas a inventar, una mentira. Pero ojalá que me estés quemando, ah, porque yo le digo a tu mamá. Ah, no le voy a decir vos también. Bueno, y vos también no me estás quemando ahí. Sí, porque si vos le vas a decir, yo también le voy a decir. No, Wealth, no queremos callar a todos. Sí. Mala, yo le dije que ahora papás te me iba a hacer mis casas a jalar mi madre. Ahorita las me vi a espantar. Vamos a ver si me ponen un animal aquí. Bueno, ya me lo voy a poner, mejor allá me miran. Mi mamá me Blue. Ya me lo voy a poner, con las que no me miran. Mejor me voy a descargar mi pelo para que se espante de mí, ahí está, a mí me mira con mi cara, ve, esta si ve, me voy a ser más grande, es que esta no me queda bueno, esta chamarra muy chiquita con él, ay si mejor, ahora si ve, ahora si me queda, ahora si ve, ahora ¡Ahh, bici! ¡Tengo miedo! No hay nada Lo bueno es que con eso se le va a quitar la maña a venir al río Llevo aquí a chocar con mis novios, vayas para todas Lo bueno es que se asustaron, tal vez a mí se les quita la maña Ya me voy para mi casa antes que mi abuela ven a mí también Ya empezaron a venir aquí